¿Qué es la empresa de Esteban Echeverría? Que se desarrollen en nuestro distrito y nos permita mostrar toda esa potencialidad que tenemos a lo largo de todo el Conurbano y de todo el país. Estamos en un proceso de integración de todos los echeverrianos, contamos con 14 locales comerciales, duplicamos nuestro espacio productivo con la ayuda del municipio y unas extensiones que nos están dando, vamos a volver a duplicar para el año que viene, para el 2022, generando más puestos de trabajo y siempre para adelante. ¡Gracias!